¿Cómo se ha mezclado, cómo se ha ido adaptando el paisaje, digamos el paisajismo, con esta casa, con esta arquitectura? Bueno, es simple en realidad, porque si tú te fijas, lo bueno es que no te das cuenta, en realidad eso quiere decir que está bien esto, pero en realidad la arquitectura es como un muro semicurvo de piedra que va respondiendo con la misma forma en distintos aterrazamientos, entonces está como primero la casa, después la terraza, que es como el espacio habitable y el espacio de circulación, después está una terraza taludada, de vegetación, después hay otra terraza que la ve, de pasto, que también se convierte en circulación, pero ya en circulación en el jardín, y después viene otro muro curvo, pero de ahí hacia abajo ya es como los agrestres, que son como los árboles nativos y las malezas que van creciendo y que se deja un poco así, que pase lo que pase. Los elementos que encuentro más destacados en este jardín son un poco hechos en base al pedido del cliente, que uno era incorporar el paisaje a este lugar y para eso elegí por ejemplo especies que son nativas, lo otro era que fuera un jardín como para reactivarse anímicamente, por lo que elegí el color rojo, que está en pequeños toques y en grandes toques también en todo el jardín, y además de eso se acompaña con especies aromáticas que están sorprendiendo durante todo el año, como lavanda, choitia, narciso, diosme. Esta especie cumple dos misiones en sí, una es roja y la otra es nativa. Si ustedes se fijan antes de llegar a este jardín y ver los cerros, en este momento está como la prima hermana de ella en plena floración. Yo creo que el jardín uno lo tiene que hacer pensando un poco en uno, en el entorno. Hay varias limitantes en realidad, porque uno es lo que uno quiere y la otra son las limitantes. Y siempre vamos a tener limitantes, las limitantes van a ser el clima, el suelo, las pendientes, qué sé yo, hasta el presupuesto puede ser una limitante. Siempre hay. Entonces la idea es que, por lo menos a mí en el paisajismo, es que todo eso esté armónico. Que uno logre estar como a gusto y además que el paisajismo en sí no requiera de mucha mantención o de mucho trabajo, o que las plantas en realidad lo estén pasando mal. Que se hielen, que se quiebren, o que uno las vea mustias. Para mí es un gran objetivo, que se logre la armonía en todos los sentidos. Gracias. Gracias. Gracias.